Hola amigos, buenas noches, buenas noches, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Día de hoy nos encontramos acá nuevamente, comentándole de que estamos muy contentos porque Dios nos está mandando la lluvia y pues ahí sí que estamos súper felices. Y pues ahí tenemos a Boris. ¿Qué tal Boris? Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Aquí estamos con ustedes un video más. Eso. Estamos anunciando el festín de hoy. Sí pues. Todo el que debe que estaba bien helado. Sí, como saben, la red. Ay, ay, ay. Y pues ahí ya está Toñita también preparando algo rico, así como un atol para el río. Ah, sí. Sí, porque ahorita es un atol bien rico. Sí pues, y vamos. Ay, mira pues se me olvidó, ni sabes qué, se me olvidó algo de los suscriptores que vinieron. De que dijeron que iban a probar fresco de pepino con limón. Ah. Se me olvidó hacerlo con ellos. ¿Y por qué no me dijiste fresco? Se me olvidó, no te digo fresco, yo tengo una mente que todo se me olvida. Se me olvida. El fresco de pepino. Sí. Se me olvidó, ahí sí que mil disculpas. La próxima pues les vamos a enseñar. Ajá. O vamos a hacer un video también, cómo hacerlo, todo eso. Pero ahorita vamos a hacer como un pepino loco. Sí. La verdad que me dieron ganas, como vi el video que hizo Elena de unos, algo similar de esto, pero ahí ya lo hice diferente. Todo lo que yo le hice chamoyito. Sí pues. No, no le he hecho tapete. A mí te quiere hacer todo el jugo. Ajá, el jugo de otro jugo. Sí, pues no, pues está bien, ahí sí que se va a hacer algo. ¿Vas a preparar? Sí. Pero no sé si, porque Toñita, no sé si, digamos así, la chipera va, no sé. Es que dan ganas de comer algo. ¿Vos tenés con chipera así en red? Ajá. Es que tengo embarazadas dos mujeres vos. Santo Dios. Santo Dios. En el TikTok vi yo que un hombre embarazó dos mujeres y lo hicieron su revelación. Ah, a las dos. Y las dos dos menas van a tener. Y mira vos, están de acuerdo vos. Revelación de dos mujeres juntas. Es raro. Y ahí en los comentarios, ¿qué tal millonario este hombre va a dos mujeres? Y otros decían, si yo fuera ni compartiera ni con mi marido. Nada. Nada. Elena, ¿estás conforme? Pues la mera, ¿verdad? No. No, pues que, digamos así, en TikTok que aparece, pues que se hizo su babichor de dos mujeres hoy juntas. Y están de acuerdo. Ajá. Y eso digo, ¿cómo lo harán, digo yo? Yo voy a intentar. Yo voy a intentar. Que dile la receta. Ajá. Ajá. ¿Por qué tarde? Voy a intentar. Hay que intentar a ver qué pasa. Aunque sea un cuentazo en la cabeza. A ver qué me gana. Ajá. 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 Vaya. Entonces, aquí, pues ya se está alistando. Y... Van a matar de la copita. Y... Y pues ahí, mil disculpas, estamos bromeando y no van a interpretar mal. Ajá. Te vas a quemar amor, vendele, si te miren ustedes. Primero hay que cocer el arroz con la canela y echar un poco de sal. Para que le de un toque. Sabrosísimo. Y la salita hay que echar. Una pizquita. Ajá. Y echar. Por ejemplo, aquí que va, solo el arroz va con agua hervida. Estamos haciendo lo que es el arroz y la canela y sal y azúcar. Ah, el azúcar si se va a suficiente. Sí. Ahora la sal pues es una pizquita. Vamos a ver aquí hasta que el arroz revienta. Entonces vamos a echar la leche. Para que quede bien rico. Y menos arroz. Ay, ay, ay. Hay que echar una libra porque si no va a salir todo espejo. Sí, pues, vaya, está bien. Y pues, ahí Boris ya está ayudando a Elena aquí porque... La verdad que dan ganas. A partir de limones. Ajá. Pero... Pero... Ahí hay unos taqueritos también que se le va a agregar y tenemos el jugo B8. Ajá. Y pues... También que no hace falta. Ala, eso sí, hombre. Sí, sí. Sí, que falta, hombre. Bueno. No, pero este salió más grueso que... ¿Qué es? No. La técnica es bonita y se parte así limones. ¿Ah, sí? Ah. Sí, va. Sí, va. Y que está partiendo al revés. Al revés. Ajá. Sí, pues. Miren ustedes, la lluvia no para aquí. Ay, ay, perdón. No para la lluvia. Ya no se mira. Ya, mil disculpas, amigos. La verdad es que ya no se ve. Ahí sí que... ¿Ya vamos terminando ya? Ya aproximadamente como unos... En diciembre es que termina la lluvia. En noviembre. En noviembre es que termina la lluvia. Ajá, en noviembre. Pero... A mediados. A mediados, ah. A mediados de noviembre, porque todavía... Noviembre todavía, los últimos. Solo meses. En diciembre todavía lluvia. Todavía. Ajá, pero no más de bendita, no más de... Y cuando se va la lluvia, pasa un montón de animalitos arriba y pues aparece un arco iris. Como quien dice que ya me voy. Ya viene el verano. El verano. Sí, pues el verano. El verano. Ahí sí que no va a haber lodo en la casa ya. Ahí sí no hay lodo, está seco todo. Ajá. Y así todo lo nuevo se queda abajo, ¿qué va a salir? No. Ah, es peligroso, aquí salimos puro chicharrón. Chicharrón, ah, de todo el pan. Va, vamos a aparecer chicharrón con pelo. Sin mentira, todo el plato con pelo para arriba ya. Chaval. Va. Este le decimos nosotros jugo B8 porque es un jugo de tomate. Solo que ya viene preparado especialmente, va. Es coctel de vegetales, o sea que tomate y algunas peringuitas de... ¿Cómo se llama esto? Trae cebolla, unas peringuitas. ¿Y esto cómo se llama? Apio. Apio. Ajá, apio. Ajá, apio. Sí, pues, por eso trae un toquecito bien rico. Ya, ya. Qué sabroso. Qué lujo, va. Ah, sí, lujo. Ajá. ¿Ya salió? Ya. Ahí va. Ahí va. Vamos a comer el día de hoy unos pepinos locos. Ya, imagínate los que nos están viendo, Elena. Ah, sí. Va, sí. Sí, les dan un poco antojo, amigos, les invitamos a que se eche un poquitito de sal en la boca para quitar el oaxio porque es malo aguantar, mirar que uno está deseando. Ajá, sí, lleno. Eso. Es mejor que agarren un poquitito de sal, así como ahorita lo voy a agarrar yo. Así ven. Un poquitillo nomás solo para que se sienta el saborcito. Ahí está. Le doy un poco. Con eso es suficiente. ¿Se me interesa? ¿Se me interesa? Sí, es chale. Pero por ti, ¿sí no se va a poner un sabor? No. Ahí voy. Ahí está. He visto yo que lo echan con cerveza también el tajín. Ah, sí. Alrededor. Pero, a ver, yo creo que se llama michelada eso. Sí, michelada creo que se llama. ¿Sabes qué se siente? Yo nunca he tomado michelada. ¿Sabes? ¿Sabes nunca he tomado eso? No sé si es de cerveza o no sé. O sea, yo digo que son los limones. No. O sea, a ver cómo será eso. A ver qué día voy a ver un tutorial y voy a hacer un video. ¿Antes? Va, échale. Antes tenía que echarlo. ¿Para? Primero echarlo. Primero voy. Ajá. Va, y luego le echarlo. Sí, porque se riega, va. Ajá. Ay, ya, ya, ya. Va. Entonces, Toñita, pues ya le va a salir el arroz en leche. Ala, qué lujo, miren ustedes. Qué rico, miren. Ala, con eso es suficiente. ¿Para qué más? Si tienen bastante frío, pues hay que hacer un poco cafecito o arroz en leche o arroz en chocolate. Hay arroz en leche y en chocolate. Ajá. Pero el chocolate es lo único que tiene que... Es mucha grasa. Mucha grasa trae. El chocolate sí. Es mejor tomar algo sanito o arroz en leche. Ajá. El arroz es natural y pues la leche es igual. Bien. Sí, pues va. Entonces, así es de que está quedando, miren ustedes, unos taqueritos guatemaltecos. Taquerito loco. Taquerito. 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 Por, por, por desear. Por desear. Ya se lo va a echar. Y pues va. Entonces va, ahí sí que... Ya no aguanta, Toñita. Ya no, Toñita ya no. Toñita ya no aguanta, ya. Ya no, ya no. Y pues. Va. Entonces vamos a finalizar con este video. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.